Para hacer conocer a la ciudadanía del tema puntual que es la prórroga que se está dando a todas las personas que tengan permisos de funcionamiento de este año, que se dio en primera instancia hasta mayo, pero ahora con la prórroga va a ser hasta el 30 de junio. Nosotros como Intendencia vamos a salir a ser operativos ya improrrogables con esta fecha, pidiendo el permiso de funcionamiento de cada local, también obviamente cumpliendo los horarios respectivos desde el día primero de julio. Es el Ministerio del Interior quien pone los horarios, los nuevos horarios, por ejemplo, soda bar, lo que son tiendas, lo que son licorerías, fuentes de soda, etcétera, han bajado, o sea, la hora era antes más tarde, podían quedarse hasta más tarde con este permiso, pero ahora las personas están accediendo a cambiar este permiso debido a que no, a lo mejor no vean las ganancias respectivas porque la hora es hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. Los permisos de funcionamiento son intransferibles, eso significa que muchas ocasiones venden los establecimientos y el nuevo propietario no tiene actualizado a su nombre. Eso tienen que hacerlo, el titular del propietario del establecimiento tiene que hacer la debida solicitud ante la intendencia para que procedan a hacer el cambio de propietario si fuera el caso o también puede darse el caso de cambio de domicilio. Todas las autoridades de control, en este caso el señor intendente general de policía, los comisarios nacionales de policía y los tenientes políticos realizarán en cada una de sus jurisdicciones los respectivos operativos de control para verificar que todos los establecimientos que no cuenten con licencia de turismo y que por consiguiente corresponden ser regulados por el Ministerio del Interior tengan su permiso de funcionamiento en orden y por ende su actividad comercial esté garantizada bajo el control de las autoridades, en este caso de las autoridades de policía. Por lo tanto nosotros solicitamos a todos los propietarios de los diversos establecimientos que se regulen, que obtengan su permiso de funcionamiento porque caso contrario después de los operativos de control se iniciarán las acciones administrativas que corresponden en cada uno de sus casos y con la sanción máxima que es la clausura de los establecimientos. Por eso es necesario que la ciudadanía conozca que el plazo está culminando y que tienen la obligación legal de obtener su permiso de funcionamiento. Sí, en lo que se refiere a los tipos de establecimientos a nivel de provincia. Esto es más, se ha dado la facilidad a los propietarios de los establecimientos de funcionamiento. Con esto evitamos que el propietario de los establecimientos de verdad, entonces este trabajo lo estamos haciendo a través de las comisarías y de las tenencias políticas, funcionamientos que no están funcionando. Entonces esto también lo estamos haciendo.